Vale Si, 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 si O sea, escúchame Tengo 40.000 ahora mismo Quiero llegar al nivel máximo Para esto Te gano en puntos de tu canal Vale, vale Oje 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 Vale Vete, mis dios No deberías estar aquí ¿Eh? ¿Eh? No eres rival Para ti Vale 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 Coloca esto Maldita Me sale hasta rentable Vale 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 Parada de... Vale. Vamos matando a todos, poquito a poco. Vale. Vale. ¿Intentaron encender la antorcha? No fue buena idea. Aquí. Bueno, razón tienes. Vale. Vale. ¡Ah! ¡Ay, pica el ojo! ¡Ay! ¡Ay, pica el ojo! ¡Ay, pica el ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uy! Me interesa. Me interesa el chimechito. Es... ...public chimesito. Cueva del monte... ¡Zash! Vale. Mande spoiler. Me preguntas. Pau, por favor, me estás poniendo nervioso. ¿Qué me preguntas? No. De hecho, quien lo hiciera es una putísima mierda de persona. Y creo que me está oliendo... Eh... Huele. ¿Es lo que yo creo? ¿Es un blanco en botella? ¿Es un blanco en botella? No, no. No. No, no. O sea, sin dar mucho detalle puedo decir que sigo opinando exactamente lo mismo que en su momento. hola buenas, discúlpeme pero tengo que coger un arco dámelo gracias este era mi arco 13% de daño el asesinato encima flipa por poder puedes si no das nombre no 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O sea, de una persona de 14 como a muchos. Sí, sí, o sea, eso es muy poca diferencia. O sea, literalmente, es una niñatada de una persona de 14. Bien hecho, amigo. Y me jode tener que usar esta expresión. Pero literalmente tiene toda la pinta de una persona que solamente quiere atención. Y va a la mejor atención que tenga en el momento. El templo es del dios del vino, Dioniso. Seguro que a Marcos le gustaría. Porque Pau...